Después de mucho tiempo de espera de traer un montón de vídeos hablando de zombies, de que si de los mapas, de que si vienen en esta temporada, de que si vienen en la otra, por fin Call of Duty Mobile oficial ha confirmado por Twitter que vienen los zombies, que vuelven 100%, creo que van a ser en forma de cyborg como lo tiene la versión china, pero lo importante, bron, vienen pronto, pero pronto para las empresas de videojuegos cuando es, esa es la clave. Porque muchos creadores están diciendo que va a ser para esta temporada 8, pero yo lamento, vale, me he informado bien y parece que todo lo que viene va a venir para la temporada 9. Sin embargo, no es tan mala noticia porque esta temporada 8 a 9, vale, la diferencia que va a haber de semanas va a ser muy pequeña, serán 3 o 4 semanas, 20, 25 días como mucho porque el aniversario ya es en octubre, así que por lógica no van a empezar el aniversario a mitad de octubre. Ahí es cuando se vendrá pues todo el tema del club, también de los zombies, vamos a ver nuevos mapas que se han visto como puede ser el caso de King of the Totten y Nuke Town Zombie y parece que Call of Duty va a enfocarse en el multiguador y también en el modo zombie, así que ojo, cuidadito lo que se viene en el aniversario. También hablaremos del tema del pase de batalla, de todo lo que se viene en los zombies, los pósteres que han salido de publicidad, así que vamos a darle con todo, dale like a ese vídeo y suscríbete. Y sí, personalmente lo lamento, pero parece que para esta temporada 8 no se sospecha, ya os dije que lo más seguro es que viniera para esta temporada 8 porque bueno, pues salió todo el tema de la beta en la cual pudimos probar ese modo de chino Numa que se viene. Y sí, han salido teasers y todo, pero de momento en la cuenta oficial de Instagram, de Facebook y demás no han salido como unos teasers de que vuelven los zombies y demás ya lo hubieran puesto de sobra. Han filtrado como una serie de imágenes, de folletos, de publicidad y demás del tema de los zombies, pero ya os digo yo que lo más seguro es que venga para la temporada 9 ya al 100%. La buena parte que como he dicho al principio del vídeo es que esta temporada no va a durar 35 días, ni 30, ni 25, seguro que dura 22, 23 días porque bueno, recordad que esta temporada empieza el día 8 de septiembre y es que el 1 o el 3 de octubre como muy tarde ya empieza el aniversario de Cosmobile, así que tampoco se van a atrasar tanto en sacar esta temporada. Pero bueno, eso para dejarlo claro, ¿vale? Porque mucha gente saldrá con dudas y demás, oye, pero al final viene para esta temporada, viene para la siguiente o nos vamos a pasar con el tema de la publicidad que ha salido sobre los zombies. Bueno, en la primera imagen podemos ver el Abomination, que es el jefe principal del modo de mapa chino, Numa, que como veis aquí a la derecha parece estar de regreso próximamente y lo más importante es que el logo, como os fijáis, pone que a lo último va el zombie, no pone que a lo de un chino ni nada. En esta tenemos a Huwoko, que es el jefe final que aparecía cuando hacía el easter egg, también con una recompensa de una chica. Más postres sobre los zombies donde ponen que, bueno, vuelve el modo clásico PV de zombie, en el cual, bueno, pues parece que van a ser cyborg, que a mí no me importa que sean cyborg o no. La verdad es que los robots también dan muy mal rollo. Y bueno, también otro post de publicidad de la mítica Ray Gun, que, bueno, pues simplemente serán imágenes que colocarán en el juego, de publicidad y demás, pero que ya podemos verlas nosotros. Como veis, de momento no hay fecha ni nada, también podemos ver otro post bastante interesante en el que sale tan dense y con otros personajes, y bueno, pues se ve bastante fanático de lo sensual. Después de ver que están en el mapa de Chino Numa y mucha gente me preguntará, Bron, oye, el pase de batalla y demás va a tener pues cosas en el sentido de, bueno, ya las recompensas que vinieron, temas zombies y demás. Ahora sí, puede que se repita el pase para la gente que ya lo tenga, como en mi caso, pero bueno, la verdad, no me importa si hay gente que no lo tiene todavía y lo quiere conseguir porque al final los pases duran uno o dos meses y se cambian. Ahora bien, ya con esto os demuestro que, bueno, parece que están trabajando en los zombies, que no es una tontería y de que vuelven 100%. De hecho, ya os digo de nuevo que en Twitter con Mobile oficialmente lo ha confirmado. Ahora bien, ¿por qué farcasó el otro modo zombie? ¿Por qué van a traer ahora, bueno, pues estas novedades, entre comillas? A ver, yo sé que alguno de vosotros le tendré cariño, yo también le tengo cariño al modo zombie, pero es verdad que en con Mobile lo retiraron porque era malísimo. En primer lugar, la recompensa para conseguirlo era constantemente hacer el easteres una y otra vez para que te dieran unos caramelos, que al final tenía una probabilidad muy baja de darte unas piezas para conseguir unas hachas y unas recompensas que al final no eran para tanto. Por lo tanto, se volvía muy monótono una y otra vez intentar, pues, repetir la misión para que te dieran más recompensas. Después tampoco había un pack a pack, no había diferencia en las armas, los zombies también eran bastante fuertes en tema de vida. Sin embargo, ahora con el tema de oleada, aparte de tener nuestras ventas como el titán, la practicitación y demás, vamos a tener la posibilidad de coger nuestras clases personalizadas, también de mejorar nuestras armas en el pack a pack, de también unas monedas que nos van a dar como ciertas recompensas o ciertas ventas a la hora de enfrentarnos a los zombies. Y sí, la verdad es que al final todos sabemos que los zombies, pues, llega a lo mejor un momento en el que llevas dos o tres horas jugando y ya te aburres y lo dejas, esto es algo normal, siempre ha pasado en todos los juegos. La clave de este modo para que siga vivo es lo que te voy a comentar ahora, porque en un principio el primer mapa que se va a venir va a ser Chinonuma, que tampoco nos va a pillar por sorpresa, un mapa que conocemos, que dudo mucho que renueven o traigan algo nuevo en ese mapa. Lo interesante es que ya os comenté que había la posibilidad, no, no es que había la posibilidad, es que de hecho existen dos mapas que ya he creado aparte, que uno es Naderun Totem, que se llamaba de otra forma, de hecho este sí está modificado, ya que podíamos salir en la zona de fuera y completar un pequeño easter egg, que en el caso de la beta cuando la jugué, pues, todavía no estaba completo ese easter egg. Vamos, que se quedó a la mitad y al final no pudo avanzar porque es que no estaba ni completado, era una versión beta. Después tenemos Transit también, que esto apareció el alfa de Call of Duty, nunca ha vuelto a aparecer en el modo zombie, ya han pasado tres. Aquí como veis os dejo de Matrix Silver por algunos archivos que tiene él, para que veáis que es que está el mapa diseñado completamente, incluso yo tengo gameplay, el primer gameplay de mi canal creo que es en ese mapa. Pero ahora me ha llevado una sorpresa, porque mucha gente, vale, ciertas zonas del mapa de Transit lo pone como nuevos mapas, no, un power station y demás, o granja por ejemplo que se llama Far, son parte del mapa de Transit de Black Ops 2, entonces no quiere decir que sean nuevos mapas, sino son, bueno, pues que son, estarán como separados para que no carguen todo a la vez y el mapa no esté conectado al 100%, pero no son mapas diferentes, es de un mismo mapa, son partes. Sin embargo esto es una muy buena noticia, por lo cual también me ha incitado a hacer este vídeo, porque al final tampoco estoy aportando algo tan nuevo. Es que se han encontrado en los ficheros del juego la posibilidad de que venga el mapa Kino del Totem, que vaya mapazo increíble, si es verdad que si traen ciertas zonas nuevas y le dan un frescor creo que puede ser increíble, ya si le ponen un easter egg, que el Kino del Totem original pues no lo ha tenido, pues sería un bombazo increíble en la comunidad zombie. Aparte tenemos otro mapa que ha aparecido, como puede ser el caso de Berrug, que este mapa es muy mítico de Call of Duty, también, bueno, pues de los primeros mapas, el manicomio. Y ya por último también, este sí se han encontrado en los ficheros del juego, el mapa de Nuketown Zombie. Banda, yo os digo que si traen estos tres mapas, o sea, traen Chinonuma, traen Naderun Totem, que son mapas pequeños y no pesan tanto, un Kino del Totem, un Berrug, un Nuketown, incluso en un futuro, un Origin, creo que pueden comenzar un lore en Comobile, que la verdad, aunque yo deje de jugar Comobile por el tema de multiguador y Battle Royale y me pasa el Warzone, de vez en cuando voy a traer mi zombie del Comobile, incluso lo jugaré en directo o lo que sea, porque yo soy muy fan de los zombies y si traen todo este lore y todo este juego, creo que sería una muy buena forma de hacer que la gente siga jugando el Comobile y que no sea solo por el tema multiguador y Berrug. Al fin y al cabo, pensar que Warzone no se va a enfocar en el tema zombie y Comobile puede tirar de ahí de mucha gente. Yo, de hecho, lo que os digo, Comobile ahora mismo a mí, personalmente, me aburre ya, estoy esperando los nuevos juegos, pero si meten todo ese lore de los zombies y demás, pues a mí no me importaría seguir jugando Comobile. Ya si son listos y meten temas de prestigio, por ejemplo, los zombies, meten los diferentes mapas, misiones y cosas así, con unos easter eggs potentes, yo creo que puede rendir muy, muy bien y creo que sería muy interesante el tema de, para los creadores también, hacer easter eggs, jugar con los jugadores y en sí, simplemente para vosotros, para divertir. Pero ya os aseguro que por el tema de Warzone y demás no van a dejar morir los zombies otra vez como lo hicieron al principio, que ya os acordáis que incluso estuvimos 4 o 5 meses sin un mapa nuevo y cuando iba a venir un mapa nuevo, pum, lo cancelan. Entonces nos quedamos con una cara de tonto increíble. Ya sabemos que habrá misiones, que habrá el tema del pase batalla, que bueno, si meten buenas skins, tal vez salga muy rentable comprarlo o a lo mejor es gratis, no creo que sea gratis, ya sabéis como es Call of Duty y todas estas empresas. Y también hay algunos suscriptores por ahí que han estado hablando de que ya que van a traer la temática cyborg, vale, a los zombies, pues que traigan las skins de los prime, vale, de los primis, mejor dicho primis, no prime, que bueno, pues sean también de robot y demás. Pero bueno, eso en un futuro que no está confirmado nada, que como siempre digo, soñar es gratis. Pero para mí, personalmente, es muy buena noticia de que se vengan muchos mapas de zombies, mucha gente dirá, buah, esto va a pesar 3 gigas más, no. O sea, un mapa de Keenor Totten, un mapa de Berruk, un mapa de, como he dicho, de Nuketown, no pesa tanto de que vosotros pensáis, es que pueden pesar 30, 40, 50 megas a lo sumo. Así que, banda, sí, lastimosamente, en esta temporada 8, dudo de que salgan, no van a salir, ya, vamos, lo voy diciendo, pero va a quedar muy poquito para la siguiente temporada, que ya sería el aniversario, los zombies, posiblemente un nuevo mapa de Battle Royale, también camión en multivador, y es que ya os lo digo de verdad, ya no estamos de coña como el año pasado, que soñábamos y decíamos, ojalá que venga, no, no. Ya, o lo hacen, o simplemente la gente, como Warzone vaya bien, se van a pasar a Warzone, no tiene más, pierde competencia, pierde dinero y ya está, así que esto, ya si se pone más peleón. Nos vemos en el siguiente vídeo, que va a ser también muy interesante, adiós.